Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Panorama Informativo La agenda noticiosa de la comuna de Vicuña y de la región de Coquimbo Comenzamos precisamente aquí, en la comuna Elquina La sede social de San Isidro contará con un renovado espacio para sus talleres y actividades Lugar que presenta un 95% de avance en obras de mejoramiento Y que agrupará tanto al Centro de Madres y al Club del Adulto Mayor Atardecer de la localidad Detalles a continuación Una edificación sólida de la estructura principal La construcción de servicios higiénicos, así como la habilitación de la cocina y una bodega Son parte del mejoramiento integral con el que contará la renovada sede social de la localidad de San Isidro Un proyecto de recuperación de espacios comunitarios Que tuvo una inversión cercana a los 30 millones de pesos Financiados completamente con recursos municipales Lugar que actualmente presenta un 95% de avance en la ejecución de las obras El que fue constatado en una visita técnica encabezada por el alcalde de la comuna La dirección de obras municipales junto al Centro de Madres y el Club del Adulto Mayor Atardecer Pertenecientes a la localidad del Quina Agrupaciones que serán las principales beneficiarias de la sede Para la realización de diversos encuentros, actividades y talleres Va a contar con lo que no tenía antes, que tenía un servicio higiénico obviamente Y en el espacio en que estamos ahora es la cocina Ustedes ven el espacio que tiene es bastante amplio Porque estos centros tienen la característica de hacer muchas actividades con cocinas, que se yo Y todo ese tema Y a la vez que está a una distancia importante de la Junta de Vecinos Para que puedan ampliarse hacia allá también Así que es una obra de la cual nosotros pensamos que se ha hecho bastante Con unos recursos que quedan bastante limitados Falta todavía terminar con algunos detalles Y eso van a quedar listos la próxima semana Muy contenta porque somos en realidad Centro Madre y Adulto Mayor Que no hemos fusionado para funcionar como siempre, hemos funcionado juntos Así que para mí mucha felicidad este día de ver la sede Y de que es una cosa tan linda, tan acogedora Que no puedo tener más palabras para elogiarla Teníamos una sede de madera que no tiene comparación No tiene comparación, si era una mediagua se puede decir Y esto es sólido, tenemos cocina, tenemos baño Cosa que no teníamos antes Por completo, por completo Esto va, bueno acá vamos a ocuparlo el Adulto Mayor y el Centro de Madre Así que muy muy agradecida de todo Y contenta, súper súper contenta, muchas gracias Los que estuvimos en esa sede Y hoy día vemos en la sede que están Entendemos su alegría La verdad que esto como tú lo decías al principio Con recursos 100% municipales Lo que demuestra que las cosas se están haciendo en un municipio bien Que tenemos la capacidad y la espalda Para poderle responder a las necesidades de los vecinos Y si es verdad que la pandemia nos jugó también un problema Que cuando se empezaron a congelar todos estos proyectos Donde no había materiales Y tuvimos que esperar efectivamente que pasara esta Para empezar con los proyectos que teníamos pensado Hoy día es una realidad Estamos con un 95% a lo menos del proyecto terminado Pero lo más importante con la felicidad de nuestras vecinas De esta manera restan sólo días Para que las vecinas y vecinos de la comunidad local Vean finalizado tan anhelado proyecto social El que sin duda va a contribuir además En el mejoramiento de su calidad de vida Continuamos con más informaciones Con el propósito de establecer alianzas Y trabajos colaborativos Orientados a fomentar el interés Y la participación Opciones de estudios Así como el acceso a oportunidades en estudiantes de Vicuña El municipio de la misma Comuna Elquina Y la Gobernación Marítima de Coquimbo Están proyectando trabajos Con los establecimientos educacionales municipalizados Lo anterior fue acordado en una reunión sostenida Recientemente entre el alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo Y el Gobernador Marítimo de Coquimbo Capitán Jaime Gatica Calderón Y su equipo Declaraciones a continuación Nuestros estudiantes Que conozcan la marina Que conozcan efectivamente los buques Es un gran incentivo Por un lado Más de alguno va a terminar siendo marino Probablemente después de esa visita Y lo segundo Para que conozcamos lo nuestro Que nos sentamos orgullosos de nuestras instituciones Claramente la marina es una institución Por la cual nos podemos sentir orgullosos Por lo mismo le he ofrecido La coordinación Si es verdad que lo hemos hecho En forma esporádica en el pasado De que nuestros colegios están a disposición Que nosotros podemos Planificar la salida de nuestros alumnos E ir a conocer los buques Los barcos Y conocer un poco más de la marina Que creo que sería muy bueno Para nuestra juventud Hay que pensar que Chile es un país marítimo Donde el 90% de la carga Que se exporta Hacia extranjeros Sale por nuestros puertos Y eso creo que es importante Darlo a conocer Y también acercarnos A los colegios A nuestros niños Que conozcan Este país marítimo Que puedan conocer un poco más De su mar De borde costero Entonces Esta oportunidad que nos da el alcalde De que podamos coordinarnos Y poder mostrar Quizás a niños que no conocen el mar Y que no conocen Una parte importante De lo que es nuestro territorio Es súper importante Yo creo que es parte Del desarrollo de los menores Es parte Del desarrollo Que tenemos que crear como país En ir mostrando Diferente Lugar y espacio Con esta información Vamos a nuestra primera pausa Siga nuestra compañía Estamos presentando Panorama informativo Respeto por la verdad La ilustre municipalidad de Vicuña Te invita a ser parte De la campaña Movámonos con seguridad Cuando utilices bicicleta Asegúrate de los siguientes elementos De seguridad El casco protector Es un elemento esencial Las luces Deben brindarte seguridad Y alertas viales Debes revisar Los frenos periódicamente Como de igual modo El aire de tus neumáticos Un ciclista responsable Y precavido Es un ciclista seguro Mantente alerta Siempre a las condiciones Del tránsito del momento Respeta a los peatones Y las señales del tránsito Sé un ciclista responsable Es un aporte De la ilustre municipalidad de Vicuña Y el Quina Televisión Canal 5 Y den un drastic Del tránsito Déjame watches Aquí отыra Empez De la ilustre municipalidad de Vicuña Eso no De la ilustre municipalidad de Vicuña Continuamos con las noticias en Panorama Informativo Y ya estamos de regreso Tal vez ustedes lo escucharon Los celulares inteligentes de la región de Coquimbo Principalmente de las comunas costeras Recibieron una alarma de simulacro de emergencia Este jueves 15 de junio antes del mediodía El balance de las autoridades También el comportamiento de las personas Lo informa el periodista Cristian Pérez Trujillo Desde la costa de la capital regional Adelante Cristian Como están, les saludamos aquí de la avenida del mar Específicamente aquí entre el límite de la Serena y Coquimbo Borde costero donde hoy se realizó Un simulacro de tsunami y terremoto Terremoto y tsunami organizado por Cenapred Y que claramente involucró a toda la costa De nuestra región de Coquimbo Para obviamente estar preparado Para una situación como esta En situación de emergencia Vamos a pasar a ver algunas imágenes De lo acontecido Y también lo que dijeron las autoridades Con respecto al proceso De este simulacro de terremoto Y tsunami aquí en el borde costero De nuestra región Hemos podido apreciar una gran cantidad de personas Los reportes preliminares Superan las 50.000 personas evaluadas Y contando Y desde ese punto de vista Consideramos que ha sido muy positivo Agradecer lo que ha sido la preparación A través de Cenapred Los distintos servicios públicos Nuestras fuerzas de orden y seguridad También el sector privado Los colegios, universidades También la participación De el gobierno regional O sea, esto ha sido Sobre todo de la ciudadanía Un evento ciudadano En el cual las personas Han desplegado Una cultura preventiva Tranquila, ordenada y masiva Ah, me encantó Me gustó Si veo que Es poca la preocupación Que hay de la gente La gente no se preocupa de esto Porque yo le decía a ella No sabemos si va a ser De día, de noche En cualquier momento Y yo le decía Que en el camino Toda la gente tendría que haber evacuado Porque se quedó mucha gente Mirando Como entretención Y bueno Esto no es para entretenerse Todo bien Yo creo que está bien Hay que estar preparado En cualquier instancia O sea, con las cosas Que han pasado anteriormente Creo que sería Es buena toda esta práctica ¿Y en el caso de ustedes Los pidos de prevenidos ¿Se prepararon? Eh, bueno Teníamos una alerta obviamente Pero en sí Igual es Como si es una buena práctica Porque evacuar Del instituto Salir del tercer piso Igual es complicado Entonces, bueno Hay que practicarlo Yo creo que es una buena práctica Fue muy positivo La gente Acudió A los puntos de encuentro Evacuó ordenadamente Hubo un control también En el centro de Coquimbo Las caletas también Hubo participación Creo que fue bien ordenado Es una buena alternativa Para que la gente se prepare Y tome conciencia Y es una muy buena tarea Del gobierno Porque antes esto no se hacía Por lo tanto Los desastres que han habido Anteriormente Demuestran que es La forma de educar a la gente Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Porque somos un lugar Sísmico Nosotros estamos aquí Con los alumnos De la escuela Coquimbo Que en el tsunami anterior Fue la escuela Que quedó muy afectada Entonces estamos Preparándonos Constantemente Porque tenemos que llegar A cantidad de tiempo Acá Ahora lo hicimos En ocho minutos Entonces Es bien Hay que prepararse Me pareció muy bien Porque podíamos Tener una experiencia De cómo podría ser Un tsunami O un terremoto En caso de que estemos En el colegio Desde aquí Desde las letras volumétricas De La Serena En la capital regional Nos despedimos Con respecto a esta nota Realizada Aquí en el borde costero De nuestra región De Coquimbo Donde hoy día Se desarrolló Lo que fue este simulacro De terremoto Y tsunami Que fue evaluado Positivamente Por las autoridades De nuestra región Adelante estudios Muchas gracias Cristian Por esa completa información Nosotros continuamos En la comuna de Vicuña Y la región de Coquimbo Siguen realizando acciones Para posicionarse Internacionalmente Esta vez Un grupo de periodistas Medios de comunicación Y también influencers Llegaron a la zona Para evidenciar Los atributos Con los que cuenta Detalles en la siguiente nota Periodistas Y comunicadores Brasileños Argentinos Y chilenos Han recorrido La comuna de Vicuña Durante esta semana Conociendo los diversos Atractivos turísticos Que ofrece La tierra de Mistral De la producción Pisquera Y de los cielos Más limpios del mundo Medios como Portal web UOL Revista Cuál viagen Canal de televisión De Brasil Journal da Vinci Agencia Española F Noticias En Chile Y los influencers Manuela Donardin Y Mateus Huarconi Son algunos de los Participantes De Estefan Press Instancia que se enmarca En la gestión Realizada por la Corporación Municipal De Turismo de Vicuña Hace algunos meses En el World Travel Market Realizado en Sao Paulo Brasil Como también Gracias a la estrategia Del programa Transforma Turismo De Corfo Región de Coquimbo Astro Turismo Naturaleza y Aventura Que cuenta con el financiamiento Del gobierno regional En coordinación con Cernatur Municipios Y proyectos asociativos Creemos que Quiere el camino a seguir Cuando hemos visto Por ejemplo La experiencia de San Pedro Atacama Nos hemos dado cuenta De que ellos En la temporada baja Donde llegan turistas Pero llegan menos La han cubierto justamente Con turistas brasileños Que tienen recursos Que tienen una población De más de 200 millones De habitantes Y que evidentemente Quieren conocer Nueva experiencia Nuestra comuna Particularmente Pero también nuestra región Tiene una belleza Diferente al resto del mundo Y es por eso Que lo hemos convencido A los periodistas Y no ha sido fácil Pero lo hemos convencido Que vengan a conocer La realidad de Vicuña Después de conocerla Porque he compartido con ellos De verdad Tanto influencers Como periodistas Han estado encantados Y sienten que No tienen mucha claridad Por qué no conocían Tanto de la comuna De Vicuña Con todas las bellezas Que esta tiene Algunas de las experiencias Que han vivido En primera persona Periodistas Periodistas Medios de comunicación Y es completamente diferente No encontramos en Brasil Lo que tenemos acá Pero es muy cerca De Brasil Viajamos como Pela mañana Y ya estávamos Almozando aquí Entonces es una cosa Nunca he visto No hay visto las estrellas Como acá El cielo es magnífico La observación Es una experiencia total Con toda la explicación La experiencia En el vale Es diferente de la experiencia En Vicuña Pero las dos Son muy buenas Y la producción De pisco Es muy interesante Porque Es parte De la cultura De Chile Me ha gustado mucho Con este tipo De acciones La comuna De Vicuña Y las instituciones Que velan Por la promoción Del turismo En la región De Coquimbo Esperan romper La estacionalidad Atraer turistas De otros países Latinoamericanos Y seguir posicionando A la zona Como uno de los mejores Destinos Para conocer Y disfrutar Continuamos La etapa inicial De emprendimiento Suele ser Muchas veces Los más complicados Imagina esa misma Situación Para una persona Con discapacidad Donde casi siempre Deben lidiar Con mayores dificultades Para acceder A esa información Que permita Apoyar sus ideas De negocios Bajo esta necesidad El programa ELLI de Vicuña A través de su producto Incubadora De cooperativas Inclusivas Y en conjunto Con Banco Estado Facilitaron Tres jornadas De capacitaciones Gratuitas Para decenas De personas La más reciente Fue el pasado Miércoles 14 de junio Orientación En materia financiera Herramientas Para impulsar negocios El uso de aplicaciones Y sitios web Entre otras alternativas Fueron explicadas En las actividades Dado el interés De más emprendedores De la comuna Las capacitaciones Se abrieron A todos los que Se vieran interesados Escuchemos Declaraciones al respecto Estoy en mente Primero Para realizar dulces Dulces, torta Repostería Repostería Tengo mi horno industrial Pero me faltan Algunas cosas todavía Y este tipo de capacitaciones ¿Vienen bien para orientarnos? Sí, para poder orientarnos Y ver si es que podemos acceder A algún crédito Para poder hacer Nuestro emprendimiento Más grande Es que nos enseñan A cómo llevar Las finanzas Dentro de nuestros emprendimientos Como ellos son personas Que están recién comenzando Les sirve Para aprender Bueno Para nosotros Es sumamente importante Por eso tuvimos El contacto con la municipalidad De ya estar trabajando Y seguir trabajando En conjunto Porque es una forma De nosotros poder Cooperar en algo más Como banco Que es algo Que nos interesa El rol social Que tenemos Y creo que es importante También para la comunidad Poder estar enterado Y tener Un conocimiento mayor Del aspecto financiero Tanto para que trabajen con nosotros Como pueden trabajar A lo mejor con otro banco Pero para que sepan Más o menos Manejarse Dentro del rubro financiero Que para nosotros También es muy importante Para mantener A nuestros clientes cautivos Y también Contentos Que es lo más importante Que ellos estén Capacitados al respecto Súper buena Muchas preguntas Estuvimos ahí En un debate De algunos productos Cierto Por el tema del conocimiento Que a lo mejor Va a valer Realizar otra capacitación Mucho más en específico Cierto Que permita que ellos Se vayan súper claros Con cada uno De los productos Que ellos hoy día Están utilizando Entonces Es súper gratificante Que la gente Y el cliente Interactúe Y también Obviamente Haga sus reclamos Con respecto A los productos Y a las condiciones Que pueda Estar teniendo Que nosotros nos llevamos Ese feedback Y generar Una mejora en ello Nosotros le agradecemos Al Banco del Estado Por entender Que los microemprendedores Son muy relevantes Para nuestra sociedad Que son muy relevantes Para nuestra economía Pero que a su vez Son muy relevantes Inclusive para la autoestima De las personas Porque hay personas Que tienen muchos talentos Pero no saben A qué fuente de financiamiento Cómo pueden pedir un crédito Cómo pueden avanzar Y el Banco del Estado Le está entregando la herramienta Para que ellos Efectivamente Sus talentos puedan ocuparlos Estamos muy agradecidos Al Banco del Estado Por esta capacitación Y muy contentos Por la capacitación De nuestros vecinos Porque entendemos Que esa herramienta Le van a ser Muy importante En el diario de vivir Importante información La que veíamos Anteriormente Y ahora vamos A nuestra segunda pausa Ya estamos de listo Estamos presentando Panorama informativo Respeto por la verdad La ilustre municipalidad De Vicuña Te invita a ser parte De la campaña Movámonos con seguridad Cuando utilices bicicleta Asegúrate de los siguientes Elementos de seguridad El casco protector Es un elemento esencial Las luces Deben brindarte Seguridad Y alertas viales Debes revisar Los frenos Periódicamente Como de igual modo El aire De tus neumáticos Un ciclista responsable Y precavido Es un ciclista seguro Mantente alerta Siempre a las condiciones Del tránsito Del momento Respeta A los peatones Y las señales Del tránsito Sé un ciclista responsable Es un aporte De la ilustre municipalidad De Vicuña Y el Quina Televisión Canal 5 De Vicuña El Quina Televisión De Vicuña De Vicuña De Vicuña De Vicuña De Vicuña De Vicuña Desde Vicuña Agrínto Border De Vicuña Quina Su Elング Y el Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Ya estamos de regreso. La Agencia de Calidad de la Educación entregó este miércoles los resultados del CIMSE, aplicado en noviembre del año 2022, que muestran el impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo. Este es el primer diagnóstico nacional del daño que provocó la pandemia en las y los estudiantes, lo que también se evidencia en el resto del mundo. En la región de Coquimbo, la Agencia de Calidad de la Educación, representada por la profesional Nielsen Bader, junto a la Ceremis de Educación Cecilia Ramírez Chávez y de gobierno Paulina Mora Lara, entregaron esta jornada los resultados educativos del CIMSE 2022, el que se divide en los indicadores de desarrollo personal y social, que son autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana y hábitos de vida saludable y también las evaluaciones de aprendizaje del CIMSE en lectura y matemática, aplicado en noviembre del año pasado a estudiantes de cuarto año básico y segundo año medio. Escuchemos impresiones. Este hito muy relevante que nos permite tener una radiografía del sistema educativo en nuestra región y también, obviamente, ver los datos que son nacionales, como estamos en comparación al nivel nacional y también como estamos comparativamente con la última medición que se realizó el año 2018, entendiendo que, posestallido y también con los efectos de la pandemia, la medición del CIMSE había sido suspendida. Por lo tanto, hoy día, con esta mirada a nivel regional, nos permite también poder focalizar parte de las estrategias educativas contenidas en el plan de reactivación educativa, a propósito también que se entregaron ya hace muy poco las recomendaciones hechas por el Consejo de Expertos. A nivel regional tenemos resultados muy similares del nivel nacional. En los indicadores de desempeño personal y social tenemos los mismos números, el dato, y tiene que ver con la convivencia escolar, cómo se sienten las y los estudiantes y los apoderados reconocidos en sus comunidades educativas. Y respecto a lo que es el aprendizaje, respecto al lenguaje y matemática, también los resultados regionales son muy parecidos a los nacionales. Tenemos los datos que, si bien no son significativos en lectura, nos lleva a seguir trabajando, a seguir implementando las políticas de gobierno respecto al fortalecimiento de la lectura en las y los estudiantes de nuestro país, de nuestra región específicamente. Los resultados más llamativos son en matemática, especialmente esta brecha que aparece entre los hombres y las mujeres. En lectura, eso sí, también se ve una brecha, quizás no es tan llamativa como la de matemáticas, pero por lo mismo también hay que hacerse cargo de esa brecha en los resultados de lectura. Y bueno, desde la agencia se va a entregar toda la información necesaria para todos los actores del sistema, para las comunidades educativas, sostenedores, para todas las autoridades y todos quienes conformamos el sistema, para que se puedan tomar las medidas necesarias y también con pertinencia local, que es lo que estamos buscando también. Y ahora en materia medioambiental, con la finalidad de trabajar en forma conjunta en una futura declaratoria como humedal urbano al humedal de Peñuelas, se realizó la primera reunión de coordinación entre autoridades regionales y locales, funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo y de La Serena, profesores del Colegio María de Andacoyo y habitantes del sector. La instancia fue convocada por la Red de Guardianes de la Quebrada de Peñuelas y permitió establecer acuerdos para avanzar en la declaratoria por parte de la Ceremia del Medio Ambiente de la región de Coquimbo. La actividad se realizó en el Parque Urbano de Tierras Blancas y contó con la participación del Ceremia de Bienes Nacionales Marcelo Salazar, el Ceremia del Medio Ambiente Leonardo Gross, concejales de Coquimbo, Ignacio Plás y Guido Hernández y organizaciones sociales del territorio y representantes de las diputadas Nátaly Castillo y Carolina Teño. Les invito a escuchar declaraciones. Aquí nos vamos con alegría y esperanza de poder concretar y de formalizar los acuerdos que aquí se dijeron de palabra, de poder levantar el oficio desde la Ceremia del Medio Ambiente, con el apoyo de los municipios de Coquimbo y La Serena, para que se declare como humedal urbano el humedal de Peñuelas. Me veo totalmente comprometida como para difundir todo esto, como lo hemos estado haciendo como guardianas, como varias organizaciones y estoy totalmente feliz porque veo que es un progreso al futuro. Hemos sostenido una muy interesante, muy importante reunión con los vecinos y vecinas del sector aquí de la quebrada de Peñuelas, en conjunto además con representantes de los equipos técnicos municipales de la comuna de Coquimbo y de la comuna de La Serena, además con presencia de concejales de ambas comunas, lo que reafirma el compromiso que tienen todos y todos tenemos para poder avanzar en poner bajo resguardo y bajo protección oficial un ecosistema tan importante como la quebrada de Peñuelas. Así que luego de esta reunión, donde hemos conocido de boca de los actores principales del territorio, sus inquietudes, sus preocupaciones respecto al resguardo de esta importante humedal, es que hemos hecho un compromiso en conjunto, municipios, ministerios y vecinos, para poder avanzar en la declaratoria de este humedal como un humedal urbano, situación a la que nos abocaremos en las próximas semanas y meses. Vamos a solicitar más presencia a los inspectores de Dicerco, también a estar pendientes de los proyectos que se quieran implementar en las cercanías del humedal para ver si les corresponde o no la evaluación ambiental, y finalmente una carta de apoyo al Ceremi de Medio Ambiente para que declare de oficio este primer humedal intercomunal. ¿Y usted aún está pensando en algún panorama para el Día del Padre? Aquí les tenemos una gran invitación. Con la actuación del comediante Paul Vázquez, más conocido como El Flaco, la Municipalidad de Vicuña celebrará a los padres este domingo 18 de junio, un evento que se realizará a partir de las 19 horas. La actividad además tendrá de invitados a la banda local Capricho Tropical, y se contará con la animación de Fasel Galleguillos. El evento se realizará en la Plaza Gabriela Mistral este domingo 18 de junio, a partir, como les mencionamos, de las 7 de la tarde. Les dejamos una invitación de Paul Vázquez, más conocido como El Flaco. De esta manera nos despedimos, que estén muy bien. Hola amigas y amigos de Vicuña, soy Paul Vázquez, el flaco, y los quiero invitar para este 18 de junio a la Plaza Gabriela Mistral para que celebremos juntos el Día del Padre. Así que invito a todos los papitos de Vicuña a que nos juntemos en la Plaza Gabriela Mistral y así celebramos juntos el Día del Padre. Los espero, y no me fallen, recuerden, el 18 de junio en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña estaremos celebrando juntos el Día del Padre. ¡Adiós! Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.